El auto de alquiler número 69 del sitio Ecotaxi resultó con daños de consideración al ser impactado por otro vehículo que conducía a una mujer el sábado pasado. Los hechos sucedieron a las 5 de la tarde en la intersección de las calles Niños Héroes y Juan Sarabia de Ciudad Valles. La unidad motriz afectada es un Nissan de color verde del Servicio Público Estatal, que transitaba en la vía de preferencia por la Juan Sarabia y al llegar al entronque con la Niños Héroes, una mujer que no hizo alto en su vehículo lo embistió en el proyecto contra la banqueta. Elementos de policía y tránsito municipal se presentaron a tomar conocimiento del hecho, logrando que las partes involucradas llegaran a un acuerdo. Con información de Rolando Pérez, el Mañana Multimedios.